Amando siempre como tu amarte, alma de nuestra madre, reina del mundo y de nuestra casa, madre inmaculada, juega por mí. Nace en Madre Carmen el 9 de abril de 1848 en Bic, Barcelona. Su padre se llama José y tenía un taller de telas y su madre se llamaba Francisco. La bautizaba con el nombre de Carmen Francisca Rosa, el 11 de abril en la Catedral de Bic. Su familia era algo muy importante para ella. Cuidaba de sus hermanos, ya que era la mayor de las chicas. Les contaba historias, cantaba con ellos, les enseñaba cosas de Jesús y de los santos. Carmeta visita a Monserrat a ver la Virgen, la Maldonada, y le pone un papelito con un secreto. Quería ser muy amiga de Jesús. Es algo que Madre Carmen recordará de mayor con mucho cariño. Quiere ser toda para Jesús, así que decide entrar en las adoratrices. Aquí descubre que prevenir es mejor que curar y sigue buscando. Pasan las domenicas. Aquí está unos años, pero con un grupo de religiosas entiende que Dios le muestra otro camino. Madre Carmen sigue buscando. Quiere educar en la ofrenda a la Virgen Inmaculada. Después de mucha oración, decide ir a Burgos. Las religiosas que la acompañan son Madre Candelaria Bolera, Madre Remedios Puyol y Madre Emilia Horta. En Burgos cuenta con el apoyo del obispo, Manuel Gómez Salazar. Les ayuda en la fundación, les regala cosas porque no tienen ni sillas para sentarse. Pero Madre Carmen era una mujer luchadora y fue abriendo más colegios. Segovia, San Lorenzo del Escorial, Madrid, Pozo Blanco, Almadén, Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Murchante, Barajas de Melo, Manzanares y Arrobo de Puerto. Todos querían a Madre Carmen y a sus religiosas. Enseguida se llenaron de niños y niños cuando eran pequeños o donde no hubiese colegios para ellos. El sueño se había hecho realidad. Formar a niños y jóvenes a imágenes de María Inmaculada. Kai, enferma, pasó desde la cama al sillón y del sillón a la cama. La enferma, por su parte, lo dice de una. La enfermedad se alarga. Muere el 25 de julio de 1911. En todas las religiosas quedan sus palabras. Muchos he querido en esta vida, muchos amaré en la otra. Desde el cielo cuidaré de vosotros. La obra concesionista está repartida por 15 países. Brasil, Japón, Venezuela, Estados Unidos, Italia, República Democrática del Congo, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Corea del Sur, Filipinas, México, Camerún, India, República del Congo y España. Tenemos muchos concepcionistas que denunciamos jamás necesitan. Adelante, siempre adelante, adelante, siempre adelante. Adelante, 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 siempre adelante. Nunca dejemos de luchar.